Atención, este video está hecho con fines de entretenimiento. En ningún momento se trata de hacer apología del delito. Eso sí te puedo decir, así que los policías, ahorita sí están bien. La maña está completamente llena de policías y mañosos, así tal cual. Me tocó hacer otra acción en la cual yo estaba apostado en la presidencia, así literal. Tenían todo el día queriendo agarrar a un mocoso de 14 años. En media hora yo se lo tenía al morro, esposado y arriba en la patrulla. Yo como una persona neutra te puedo decir, pues sabes que los de Sinaloa no la andan cagando con gente que no la caga. Y sabes que las cuatro no la andan cagando con gente que no la caga. A la hora que haces tus prácticas de tiro, pues te queda impregnado el culminante en los dedos y en las manos. Y literalmente ahí nos tienes que míense todas las manos. Y estamos todos miándonos las manos porque según iba a llegar Sedena y no se iba a revisar. Me congelan las cuentas a mí de banco, ¿no? Y me empiezan a hacer, me empiezan a hacer de pedo. Eh, esto y lo otro que quiero el dinero y que regresame el dinero, que ya no puede hacer depósitos. Y puras de esas yo les dije, ¿pero cuánto depositaron? Yo nunca me había fijado en los depósitos. Yo cuando miré los depósitos vi las cuentas alteradas. Dije, me empezó a hablar a mí el SAT. Me empezaron a querer investigar que de dónde había sacado tanto dinero y puras de estas. Y ya me decía, ¿sabes qué, güey? A tu carnal no lo voy a soltar. Lo voy a... Y a ti te voy a soltar, güey. Para que veas con la culpa toda tu vida de que por tu culpa, güey. Todo tu carnal, me decía. No le rendí cuentas, pero estuve como que hice a nada. Tarde de rendirle, ¿no? Y es lo que me decían dos, tres, güey. Tienes más vidas tú que un gato. ¿Qué pedo? Porque literalmente yo ya te había contado que ya me había tocado dos, tres enfrentamientos. Y otra dijo, tienes más vidas tú que un gato. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el GAFE423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast. La cara oculta de episodio 100. Ya tenemos 100 episodios en este podcast. Y se dan las cosas de una manera que mucha gente ha estado pidiendo este episodio. Yo quiero aclarar para toda la gente que me pedía esta segunda parte y por qué termina pasando casi o más de un año. Pues más adelante van a saber. Creía o pensamos todas las personas que conocíamos o conocemos directamente a Psykis. Pensábamos que lo habían desvivido, que lo habían mandado dar novedades. Pero pues van a escuchar qué fue lo que pasó después de esta entrevista. Cosas que no se hablaron en ese momento, como lo que se dedicaba. Pero antes de iniciar con este episodio, quiero aclarar que en este canal no hacemos apología del delito. Simplemente lo hacemos esta entrevista para una forma de documentar cómo es que se viven las cosas dentro y fuera de la maña. Dentro y fuera de las corporaciones policíacas. Y pues sin más, vamos a presentar a nuestro invitado para la gente que no lo conozca. Psykis, puedes presentarte ahí con toda la racita que nos está viendo en este momento. Qué onda, mano. Sí, aquí estamos todavía. No como se había dicho, pues novedades y rumores de que tal vez yo ya estaba dado de baja. Y muchas cosas que tal vez la gente inventó o contó o muchas cosas tal vez no fueron ciertas. Otras sí, pero aquí estamos. Habían dicho que te habían mandado a dar novedades. Este, o sea, que te habían dado de baja. ¿Por qué se empezó a correr ese rumor? Hay con todas las personas conocidas que tenemos en común. ¿Por qué se hizo este rumor, güey? Pues más que nada porque, como te diré, yo a la vez no te voy a decir al 100% que regresé, como quien dice, a la parte de seguir con esta gente, no con la maña. Sino que, pues yo cada vez me sentía, como te diré, un poco, tal vez entre metido y entre no, ¿no? Pero a la vez con estos tipos, pues ambos sabemos que no se juegan, como quien dice. Y pues yo intenté otra vez volver a las mismas andadas, ¿no? Sí, he mirado los comentarios de la primera parte y muchos dicen que quieren la segunda parte. Y pues aquí está, carnal. Pues mucha gente, fíjate, a mí me dejó con la boca abierta ver los comentarios de esa primera entrevista. Yo pensé que el 100% de los comentarios que iba a haber iba a ser algo negativo en su momento de te lo mereces o por qué no te han dado de baja o cosas de ese estilo. Pero te puedo decir que un 70, 80% de los comentarios fueron positivos y diciendo que bueno, que ya te retiraste de todo este rollo. Y quisiera ponerles un poquito el contexto a la gente que nos está viendo en este momento. Creo que hoy lo podemos hablar sin pelos en la lengua, decir un poco de lo que pasó. Mucha gente me preguntó a mí, oye, Gafe, ¿cómo conociste a Sikis o de dónde lo sacaste? Por ahí teníamos una persona o varias, algunas personas en comunes o en común que pues estaban trabajando de policías en un municipio pues ahí bastante retirado de aquí, de la zona metropolitana. Te conocieron en ese momento, tú ya estabas trabajando de policía, no es la primera vez que lo hicimos así abiertamente porque en la entrevista nunca dijimos a qué te estabas dedicando en ese momento, pero empezaste a trabajar en la policía. Después te dieron de baja, no sé el motivo por el cual te habían dado de baja en ese municipio. Y ahí es cuando de repente, como a los dos o tres meses, se empezó a correr mucho un rumor de que te habías metido. Bueno, yo te voy a contar lo que a mí me tocó escuchar. Decían que habías reprobado los exámenes de control y confianza. Otros decían que no te habían querido mandar, que te corrieron por diferentes razones en la policía. Y que a raíz de eso no encontrabas trabajo y terminaste, primeramente que te metiste con problemas en la plaza de donde tú vivías. Y que de ahí te fuiste para Lagos de Moreno con la maña, con otra maña. Y que allá, no sé si recuerdas que estuvo muy caliente hace algunos meses en Lagos de Moreno, que te habían mandado dar novedades con San Pedro en un enfrentamiento, en un 37 diríamos por acá. Y pues hasta ahí había quedado el rollo. Ya después, en una ocasión, muchas personas me estaban preguntando que una segunda parte contigo. Y les dije, no, pues es que no se puede porque al psiquis ya lo mandaron allá con San Pedro. Y de repente mi carnal en una ocasión me dice, oye güey, el psiquis está vivo todavía. Y yo, no, ¿cómo? Sí, está vivo todavía. Se contactó contigo y ya fue cuando le dijiste a mi carnal. Sí, estuve de maña, no me dieron de baja, hubo un problema con mi hermano. Pero bueno, ya haciendo esta introducción o este contexto muy rápido, ¿qué fue lo que pasó, carnal, después de que te dan de baja en una corporación policíaca? Siéndolo así, pues, haz de cuenta que de eso de los exámenes de control y confianza, lo que tú me acabas de mencionar, de hecho, fui, yo tengo todos los papeles que te dan en el municipio. Todos están de que asistí, de hecho, no, de hecho, como tú dices, que no me habían mandado, sí me mandaron. Asistí a los exámenes. Sí, fue cierto, entonces. Sí, asistí a los exámenes, fui y estuve yendo dos días, los cuales fui. Después de que llegaron, según los resultados, según me lo hicieron saber así, a la hora que yo leí una, me dieron un papel a leer, en el cual era mi motivo de baja en esa corporación, en ese municipio, me hicieron saber así como que, ¿por qué o esto? Y ya me empecé a decir, es que reprobaste los exámenes de control y confianza, ¿no? Y que esto y que aquello. Ah, está bien, y que pues por eso el municipio exige que te des de baja. Yo así quedé, dije, pero dado de baja por los exámenes y control y confianza, y sí me cayó el 20 como entre, eso no es cierto, o, y quisieron que yo hiciera mi baja voluntaria para no afectarme en mi reputación, para si quería yo entrar a otro municipio a trabajar, y en eso así quedó. Después una compañera misma que estaba ahí me hace saber que no fue así tal cual, sino que por un problema en las fiestas patronales de su municipio, pasó un incidente en la que una señora se estaba entrometiendo en la detención de un señor, el cual era su papá, si no bien recuerdo, su esposo o algo así, no recuerdo bien qué tal. La señora le intenta arrebatar, la corta a uno de mis compañeros y, estando, ¿qué? ¿te parece a 50 metros de la presidencia en el que estaba una compañera, ¿no?, una compañera de nosotros, la misma femenina, ¿no?, del sexo opuesto para hacer la detención de la señora, porque al ver yo la acción de quererle arrebatarla a tres y un compañero, retiré a la señora, más nunca la empujé ni nada, no hubo ninguna discusión, solamente hubo palabras como de que, señora, hágase para atrás, de favor, entienda, y la señora necia seguía, ¿no?, entre el forcejeo. A lo cual después viene otra reacción de que la misma señora ahora me intenta arrebatar a mi lax, ¿no? En ese laxo, pues hubo de que yo dije, la compañera no viene, ya tenemos un baile de tiempo intentando y la señora no cede. Entonces a la señora lo único que hice yo fue que esposamos al señor de una barandilla que estaba ahí de un, es un colegio de niñas el que está ahí, ¿no?, la esposamos, y la señora a la hora de ver que yo la esposé de una mano y la esposé el barandar a la señora, ¿no? Yo sé que eso no, pues, intorpeden las ex, ¿cómo te diré?, eso no fue muy grato de mi favor, ¿no?, porque como quien dice, yo soy para tener hombres, ¿no?, para eso están las compañeras. Pero mi compañera, después de varios llamados al no ceder y al no arrimarse, lo único que hice yo fue esposarle un brazo y a ponerla en el barandal, después la volvimos a soltar la señora y ese fue el motivo por el cual la señora era muy allegada al presidente, al alfa, ¿no?, en este caso. Y por ese mismo motivo, pues, ya se quejó, que traía moretones y que no sé qué, se fue a hacer un parte médico de lesiones, el cual atestigua que, pues, no tenía ninguna lesión física la señora, en la cual de que... Y aún siendo así, pues, me dieron de baja a mí, total, ¿no?, del municipio. Esa fue la verdadera razón por la cual me dieron de baja, ¿no? No fue tal como tal los exámenes de control y confianza. Como los exámenes de control y confianza, ¿no? Yo sé que mucha gente en este momento va a empezar a decir cómo es posible, este, a lo que te dedicabas anteriormente y que después trabajaste de policía, pues, realmente para las personas a veces no saben ni qué tan metida puede estar una corporación, qué tantos efectivos pueden estar laburando en una corporación, que traigan una mala reputación. Les comento esto porque cuando yo trabajé en un municipio policíaco, en un principio la gente que había causado alta en esa corporación, porque este municipio ya no tenía polis. En algún momento, cuando estaba muy caliente aquella zona, se quedaron sin policías. Y cuando nuevamente, después de algunos años, contratan o hacen esta contratación de policías, pues, el suelo estaba bajo y la gente, aparte de la gente nativa de ese municipio, pues, no quería meterse a trabajar en ese lugar porque sabía lo que había pasado en una ocasión anterior con los policías o años atrás. Entonces, lo que hicieron como tal en esa corporación fue traer gente que le topara los fregadazos, estuvieran reventados en control y confianza o lo que fuera. Entonces, en un principio entran personas de este tipo y a los meses es cuando ingreso yo a esta corporación, pero ya se empezó a hacer una limpia y empezaron a correr a todo este personal que estaba pues, reventado en control y confianza o que habían sido polimaña, etcétera. Empiezan a hacer la limpia para comenzar a meter policías pues, que no estuvieran amañados. Entonces, es más común de lo que se piensa. Pero ahora, me gustaría que tú les dijeras, carnal, que, pues, has estado ya en diferentes corporaciones policíacas. ¿Qué tan amañada está la policía en cuestión de la maña? ¿Qué tan amañados están? Pues, así es cierto, de tan amañados, tan amañados, como 15 de 1 al 100, el 100%, carnal, la neta, porque es como tú dices, son polimaña, ya no es policía, ¿no? Ahora ya los policías no los ven como servidores públicos. Antes yo me acuerdo bien que los polis, ah, bola de puercos, ¿no? Y puras de esas de ahí no los bajaban que esto y aquello. Y créeme que de donde yo soy natalmente, el día de hoy a los policías los ven. Y mi respeto, señor, ¿no? Casi, casi les andan besando los pies el día de hoy. El día de hoy sí te puedo decir que si te metes con un policía en ese corredor en el cual yo natalmente soy, considera esto, ¿no? En ese aspecto. Porque ahorita los policías están más protegidos que que al mismo presidente se podría decir así, ¿no? De eso sí te puedo decir así que los policías ahorita sí están bien. La maña está completamente llena de policías y mañosos. Así tal cual. ¿Y qué pasa con las fuerzas del orden en cuestión de ejército, marina? ¿Se dan cuenta que la policía termina siendo mañosos? De hecho, te puedo asegurar el 100% que pues sí. De hecho, yo anteriormente, te puedo decir así, estaba con una muchacha, ¿no? Una que era mi novia hace tiempo y su carnal literalmente era del batallón, ¿no? Trabajaba de militar. Él y su cuñado, ¿no? Y me decían, tú eres un polimaña de primera. Tú a mí no me caes bien. No me gusta ni que andes con mi carnala literalmente, ¿no? Algo así me decía de ahí. Pues yo pues lo tomaba como en forma de juego y burla y cosas así, ¿no? Porque pues decía, pues, es la verdad, ¿no? Lo que me decía. Literalmente nunca crucé muchas palabras de roce por cosas que pues tú sabes que se quedan 111 confidencial acá entre lo que pasa aquí y aquí se queda, ¿no? Si estamos entre corporación, pues se va a quedar aquí nada más. No van a entrar ni segundos ni terceros. Nada más los que estuvimos en el acto y hasta ahí se quedan, ¿no? Las cosas que se hacen. Y de eso de que, pues sí, yo digo que literalmente, pues sí, mandan a la policía. Sí, me tocó a mí varias veces que nos mandaban a cuidar, ¿no? Que si entraba gobierno, que si pasaba gobierno. O sea, hacíamos labores que les competía qué hacer a la maña, ¿no? O sea, cosas que tenían que hacer ellos nos mandaban a nosotros. Sus halcones. Sus halcones o punteros es. Y ese es trabajo que pues en el cual yo un día que entré a trabajar te hacen que firmes, ¿no? Y en mi reglamento nunca venía que yo tenía que hacerle caso al director de ir a estar cuidando el gobierno si entraba o no. Es lo que digo yo. En mi reglamento nunca decía eso. Es por cual se estipula de que pues la policía es la de la maña, ¿no? Claro, claramente. Así es. Y esto es, y esto pasa, pues creo que en todas las corporaciones de Jalisco, de Zacatecas, de cualquier parte del Estado de la República, pasan este tipo de eventos de que la policía pues ya está a un nivel tan metida. Y como tú lo dices, ¿cuál era tu función? Muy independiente de andar cuellando que el gobierno entrara a dicho municipio, ¿qué otras funciones hacías como policía? Pues en el municipio que estuve pues anteriormente pues nomás era dar según vigilancias de rondines, que ve para allá, que cuida a los andadores, cuida las áreas verdes y puras de esas, ¿no? Y a la vez pues también llegó una ocasión en la de que cambiaron de comandante, ¿no? Así radicalmente. Y entró otro comandante, todavía cuando estaba trabajando en el municipio, todavía no me corrían de este en el que estaba. Y ahí nos tienes a todos el turno completo de sus punteros, como se podría decir así. No sé si se... Y eso fue lo que a mí más me caló, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Haciendo jale que le compete a otro que hoy ponte en tal entrada y ustedes váyanse para allá y cuidando la carretera. Y el que de veras debería de estar haciendo su jale, allá atorado, atascado, entre unos lotes baldíos que no se podía salir el vato y ahí estamos todavía de menso nosotros ayudándole a sacar la camioneta, ¿no? Y todavía arrastrarlo ya, porque la camioneta la madrió el güey literalmente, ¿no? Todo lo arrastramos con todo y su camioneta hasta un lugar y todavía es lo que decía yo. Eso no me compete a mí. Estarlos ayudando literalmente no me compete, ¿no? Y eso de que yo le decía, eh, pero esto no me compete a mí. Y lo que decía... Y yo al vato que estaba como que hice encargado en ese tiempo del área de estar en ese municipio como de Balcón, yo le dije al comandante, yo conozco a este Vale de tiempo atrás cuando yo estuve anteriormente con la maña y dije, yo sé cómo es él y él no va a durar mucho, ¿no? Si acaso duró una semana con su poderío de maña a él como encargado de la comunicación o como se les llame a estos tipos. Una semana cuando la Guardia Nacional lo atoró, ¿no? Lo bajan de la camioneta, le quitan una corta, le quitan un chico de cosas y lo procesan al güey. Ahorita no sé de ese güey para nada y pues es lo que digo, ese no sirvió para nada en esa zona porque nomás calentó el terreno, ¿no? Posteriormente, pues sí, después de que lo corría, se lo levantó a ese güey, la Guardia Nacional, nos toca ahora a nosotros estar como punteros día y noche apostados a la orilla de la carretera, ¿no? Cosas que en mis funciones no venían. O sea, que si había un servicio no se atendía, ¿por qué? Porque tenemos que estar cuidando al gobierno. Y esas eran las cosas que pues decía yo, ¿pero por qué? Gobierno cuidando a gobierno. Exactamente. Si lo damos de esta forma. Y esto es un ejemplo de que cuando ustedes entran a un municipio, el que ustedes quieran, y no hablando zona metropolitana porque aquí en zona metropolitana es muy diferente, es más complicado labores de este tipo, pero si hablamos de municipios que están a las orillas, que obligatoriamente tienes que agarrar una carretera para poder ingresar a este municipio, normalmente cuando ves a la policía apostados en las entradas, es porque están cuidando justamente lo que acabas de decir tú, están cuidando a gobierno, que no entre gobierno, es lo que están haciendo los polis. Es el militar, el marino, el guardia nacional, pues no puede llegar y parar a los policías y decirles ¿qué estás haciendo aquí? Porque el poli puede decir no, pues yo estoy dando seguridad y cuidando X, inventarse un pretexto, pero si ven a un halcón pues obvio se lo van a llevar, lo van a trepar. Es justificado de alguna u otra forma ver un policía en un crucero, aunque la realidad, ojo, no lo estamos diciendo nada más de Jalisco, sino a nivel nacional, el policía en realidad lo que está cuidando en las entradas es justamente que no entre gobierno y si entra, pues decir cuántos vienen, cuántas vehículos, cuántas rápidas, cuántos elementos, ¿qué es lo que normalmente tienes que darle parte a tus superiores cuando entra gobierno? Pues de hecho, eso que me acabas de decir tú, exactamente en todos los municipios yo sé lo mismo, ¿no? De que mandan ciertas unidades, ¿sabes qué? Una patrulla postada y se va a quedar ahí de tal hora a tal hora y es un rol, ¿no? De que llegas tú a entrar a laborar a tu turno, como se dice así, entras a laborar y ¿sabes qué? Agárrate la patrulla tú y tú se van a ir a a punto uno o punto dos, los podemos suponer así, ¿no? Pero se supone a tal entrada, a tal otra entrada, si usted es a punto uno, usted es a punto dos y si tiene más entradas, punto tres y punto cuatro, ¿no? Y estar cuidando que no entre gobierno, ¿verdad? O la contra. Pues en ese lado la contra pues no se daría tanto en este, en Jalisco, pues porque pues como quien dice, todo está un poco más controlado Jalisco, pero no al 100% como se dice, porque pues a pesar de eso ha habido varios enfrentamientos entre la contra y los de Jalisco, se podría decir así, no la maña. Y eso es una realidad de que las patrullas es lo que están haciendo apostados, ¿no? Tú siendo policía, ¿qué es lo más difícil que te tocó o que te mandaran hacer? Siendo policía, no sé, levantar gente, desaparecer, darles una manoterapia, ¿qué fue lo más que tú dijeras? Bueno, pues ya esto no, no era mi chamba, pero lo tengo que hacer, literal, estoy haciendo un trabajo de maña, ¿qué fue lo más complicado que te mandaron hacer en ese sentido? Pues complicado en ese aspecto de que tú digas, complicado, complicado, yo no lo miraba porque anteriormente lo hacía yo, o sea, ya es rutina laboral, se podría dar así a entender, ¿no? Cuando trabajas para la mañana. Cuando trabajaba para la mañana. En ese aspecto de que sí nos tocó llegar a levantar gente y aparte de que les damos una manoterapia a nosotros, como dices tú, entregarlos a la maña todavía, ¿no? Que yo te dé conciencia, fue uno, dos, como tres o cuatro que entregamos a la maña en una noche. Güey, es que mirabas en la calle perdidos, tú los mirabas y se los entregamos a la maña, así totalmente. ¿Pero qué era lo que hacía esa gente para que se los llevara a la maña? Andaban, no sé, robando, provocando problemas o chapulineando, ¿por qué los entregaban con la maña? Se les acusaba como que andaban robando, andaban haciendo cosas indebidas, pues, que los miraba uno o que ya los conocía anteriormente cómo eran estas personas y ese, así, hay que levantarlo o cuídense de este güey o cosas así y en veces llegaban reportes similares en las calles donde regularmente se la llevaban que ya se metieron a robar o ya saquearon una casa, robo a casa, habitación completo, sin nada, ¿no? Todos los cables de las conexiones, todos los cables sacados, ¿no? Todo lo que podían se llevaba. Para vender el cobre. Para vender el cobre y vender cosas así. Y sí llegaban a tener varios reportes de una persona así me tocó tener que levantarlo, entregarlo y al tiempo volverlo a levantar y esta vez pues introducirnos a su casa de no tenemos una orden judicial de fiscalía como quien dice para poder ingresar a su domicilio y sacarlo y tener que reventarle su casa, ¿no? Como tal, se podría decir así. De hecho, una ocasión de esas hicimos esa acción el cual llega se levantó una señora de un lado de domicilio de un lado de su casa de esta persona y sale y nos empieza a gritar ya te vi y que eres tú y que sigues en las mismas púntale a la policía y pues uno se quedó así como de ¿qué hago, no? No se preocupe, señora, somos nosotros de la policía. Ah, agárrenlo y póngale unos literal así dijo la señora porque ya me tiene harta este nos brincamos, lo sacamos de su casa al vato lo abrimos a terreno nosotros y le dijimos que si seguía con sus cosas lo íbamos a nosotros le íbamos a entregar otra vez a la maña y dijo no, ya con ellos no me entreguen que ya me marcaron ¿no? ¿Qué es marcar? Le abrimos yo le abrí la camisa con la navaja y tenía la R ¿no? en el pecho bien marcada ¿qué significa la R? de rata se podría decir así y una marca grande ¿no? en su pecho de una R yo me quedé así como de ¿se los marcan? los marcan para etiquetarlos de que si este la vuelve a cagar le dan baja ¿no? y a mí eso sí me quedó algo como te diré de que había otros casos anteriores de que se habían robado ciertas cosas la cual la gente no quiso proceder ni levantar denuncias ni nada cosas así y a este vato lo que lo hicimos o literalmente fue decirle ¿sabes qué? tú nos vas a ayudar y tú nos vas a decir quién y quién la anda cagando para nosotros levantarlo y entregarlo a la maña dijo que sí estaba de acuerdo una semana lo topamos en la calle y le preguntamos a ver quién y quién ha hecho esas otras cosas no que julanito de tal y manganito de tal ¿no? vamos con aquellos los levantamos pum pum a la maña quién sabe qué pasó con ellos ya no los volvieron a ver ya no los vimos a ver me tocó hacer otra acción en la cual yo estaba apostado en la presidencia así literal tenían todo el día queriendo agarrar a un mocoso ¿no? de 14 años y yo nomás escuchando por el radio que ya se les fue que ya se les peló y en el grupo que está un pie el director alegue alegue con los elementos que son una bola de y yo así como de yo ya se los hubiera agarrado ¿no? en eso llega el subdirector y me dice ¿sabes qué? tienes dos horas para que me lo traigas aquí este que se les está yendo y viniendo y no lo pueden agarrar dijo hallando como yo como menso corriendo entre las parcelas por agarrarlo y no lo puedo agarrar en media hora yo se lo tenía al morro esposado y arriba en la patrulla junto con otro compañero le dije ahí está y ya dijo este es un ejemplo cabrón es a seguir de que los demás no valen y les dijo literal yo me quedé así a mí no me suba tanto el ego le dije yo nomás hago el trabajo a coste ustedes lo piden y lo piden los jefes de arriba no le dije o sea los de la maña literalmente a la hora de querer hacer la detención de este saca una una navaja ¿no? le tira un navajazo un compañero el cual pues yo no me la pienso ni una ni dos veces ¿no? cachazo en la cabeza y el morro cayó descalabrado y desmayatado lo levanté y le toqué el pulso y dije está vivo no pasa nada ya lo esposamos y lo sacamos de rastra y lo subí a la patrulla y de hecho yo lo estaba como traía la maña yo traía un botiquín en la espalda ¿no? lo estaba curando dije todavía hice la daga y todavía lo voy a estar curando y ya lo curé y todo el pedo le puse nomás un parche y ya le pega luego lo curas ándale le pego y después lo curo y ya después nomás le puse una gasa una venda nomás para que se detener poquito el sangrado le limpie ya todo el pedo y después ya se apretó en civil a que lo cosieran y ya fue todo con este ¿no? este se lo llevaron después ¿no? después de que fuimos y lo cosimos quién sabe después lo descosieron los demás o qué sabe qué le hicieron a este ¿no? ya no pareció el morro yo que sepa ya nunca lo volvió a ver a él sí literalmente ya no me tocó volverlo a ver ¿no? aquí viene otra pregunta cuando ustedes entregaban a estas personas ¿era gente que la cagaba? literal ¿era gente que andaba de rata o andaba siendo chapolineando no sé ¿era gente que la cagaba o también levantaban gente que no tenía nada que ver en el pedo? es que yo siempre he dicho ¿no? el que la caga pues la limpia literal ¿no? tú lo puedes casi lo aseguras que tú toda la gente que tú siendo polimaña o en su momento que también andabas directamente ya metido la maña toda la gente que les llevaban ¿era gente que la cagaba o era gente inocente? a mí nunca me tocó levantar a una gente inocente de que eso bien sabía yo gente inocente mujeres y niños no se toca y aguas del que toque a uno que ni de vera la debe ¿no? pero se han dado casos en los cuales se ha levantado gente que no la debe ni siquiera la anda cagando ¿no? en este caso a mí no me me ha tocado hacer una cosa de este tipo ¿y esta gente por qué la levantan? ah es otra gente pues porque si como tú dicen andan de ratas no 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 pero levantan gente que no la ha cagado ¿por qué los terminan levantando? ¿por error o por qué termina haciendo? por enredo se puede decir por error tal vez por ser conocidos de las personas ¿no? o por ser allegados familiares de que si aquel la cagó y no se entrega me llevo a Julano ¿no? o pégale donde más le duele para que veas que va a caer directito ¿no? en este caso pues sí también yo ya viví una hazaña de esas la cual ahorita se las voy a contar más adelante ¿no? eso sí hay personas que pues sí de verla deben y si se les levanta pues se entregan la maña literalmente ¿no? entonces todas las personas que termina levantando la poli y se las entrega la maña o que en su caso la maña va directamente por ellos es gente que la cagó literalmente en su debido sí entonces yo esto ojo luego para las personas que nos escuchan mi intención jamás es hacer sentir mal a la gente pero cuando yo estaba de escolta de un político pues tú sabes que cuando estás en ciertos municipios pues te encuentras gente que dices este güey es conocido y a veces es inevitable que los conoces y sabes que andan enredados en la maña y tú sabes cómo está el pedo entonces de repente pues llegaba la maña los levantaba porque andaban chapulineando o andaban de ratas o andaban aventando material suelto como se dice aquí o sea vendiendo su propio producto y llegaba a la plaza y se los llevaban y me tocó ver en una ocasión estábamos en una estábamos en una la casa de la cultura hubo una reunión de familias de gente desaparecida y todos llegaban y haciéndola haciéndosela de pedo a un alcalde no es que mi familiar y que él trabajaba bien y pues el el alcalde poniéndose en una situación de no si pues vamos estamos haciendo todo lo posible pero gente que estaba metida en el medio de seguridad y conocía aparte de esas personas de que ese wey vivía por mi colonia y este wey pues si andaba haciendo pues cosas y no nada legales pero aquí viene la familia y la está haciendo de pedo que su hijo se portaba bien cuando en realidad sabías que la andaban cagando macizo entonces crees que la gran mayoría de gente que se levanta entonces tú crees que la gran mayoría es porque la cagaron pues te podría dar que de 50 100 tal vez un 70% si y el otro 30% no la debe y el otro 70% si la debe en ese aspecto y si tú levantas a alguien que es inocente que no le ha cagado que fue error tuyo y vas y se los entregas a ellos y no sé se dan cuenta sobre la calentada que el vato no la andaba cagando que pasa contigo por haber llevado a alguien que no la andaba cagando que te hacen a ti en su debido pues a mí no como te digo nunca me ha tocado una cizaña de esas pero hablando de que tú conozcas en el medio que pasa de hecho déjame explicarte algo de eso en ese aspecto de hecho ya hace tiempo donde yo vivía llegó el tiempo de ya tiene yo tenía que algunos 5 o 6 años cuando pasó esta esta hazaña empezaron a vender querer vender su material de que la raza en vez de fumar se enviciara en el cristal en vez de fumar dijeron dales cristal mejor dales cristal y cristal hacen ellos el recorte de estar vendiendo y empiezan a creer que la raza se envicie con el material con el cristal porque pues el cristal literalmente es una sustancia muy adictiva se podría entender como así muy adictivo que es en este aspecto de que hoy en día empezaron a vender así el morro pues no quería tal vez probar cristal o en su debido momento tal vez yo no sé si en ese tiempo lo probó o x cosa pero como no había no había este se le ocurre ir a traer a otro lado donde ya controlaba otra plaza muy cerca se dividen entre los municipios de tal parte hasta tal parte es tuyo tal parte es mío y este iba y traía de otro lado y traía buen puño y se las vendía a la misma raza del pueblo pero sabiendo que pues la mujer era literalmente de la misma plaza no era chapulina y hubo un error en el de que este morlo lo levantaron por error y literalmente pues sí lo según por chapulín cuando pues él ni chapulineaba y la era de la misma plaza no y de hecho cuando a él al poco tiempo el que lo cuando entró otro otro jefe en esa plaza el que me dio el jale a mí ya después él se encargó a todos a todos los que participaron en el levantamiento de este vale porque literalmente él no la debía no no estaba haciendo ninguna cosa dicha no simplemente que pues él su adicción pues era la no no era el cristal literalmente después entra esa otra plaza y a todos los que estaban ahí a lo que yo a lo que yo escuché y rumores él fue y le dijo a su mamá no que había hecho eso y lo cual la mamá le dijo pero aún haya hecho eso no va a devolverme a mis hijos a mi hijo tal vez él no se sintió así pero él empezó esa otra persona empezó a hacer una limpia algo masiva con todos los que andaban mal en ese entonces de hecho después de que lo mató como dos años después entró él y él hizo limpia de todos los que estaban y pues sí literalmente sí se ha pasado ocasiones en las que hay gente que no la debe y pues sí por equivocación pero sí ese ese Juliano que entró en esa plaza literalmente pues sí intentó limpiar las cosas y trató de remediar cabos sueltos se puede decir así sí claro mira yo yo lo he dicho en otras ocasiones el que anda relajado que no lo anda cagando pues no tiene nada que preocuparse de que yo escucho otras personas que dicen no es que está entrando pues un ejemplo aquí en Jalisco están entrando los de Sinaloa ¿a ti qué te preocupa? en ese sentido se preocupan los que andan haciendo la maña de las cuatro son los que se preocuparían porque pues van a estar peleando contra esta gente pero hablando del ciudadano común que no la anda cagando pues de qué se preocupan porque realmente yo como una persona neutra te puedo decir pues sabes que los de Sinaloa no la andan cagando con gente que no la caga y sabes que las cuatro no la anda cagando con gente que no la caga me refiero de justamente lo que acabamos de hablar gente que anda de rata gente que anda vendiendo material suelto o anda haciendo cosas que no debe hacer que la palabra pues no sé cómo que agarran a personas un ejemplo chicas en un callejón y les hacen algo para que más o menos se den una idea gente de este tipo es la que se debe de preocupar esté la plaza que esté ¿por qué? porque sabemos que la organización que esté hablando de Sinaloa hablando de las cuatro la que ustedes tengan ahorita en mente pues no no es como que ah mira ese güey me cayó gordo o se ve no sé a ver tráetelo pues no realmente no con el ciudadano que no anda haciendo ni se meten podríamos decirlo de esta forma y está mal porque la cosa no debería de ser así pero muchas de las veces la misma maña hablamos de la maña que ustedes quieran excepto la última letra porque los de la última pues si estaban muy el pedo esos güey si agarraron hasta quien no la debía pero la gran mayoría de organizaciones digo tienen que estar haciendo la función como de policía güey andar levantando al rata porque el policía no está trabajando de andar levantando al güey que agarró una niña y le hizo algo levántalo entonces la maña tiene que estar haciendo la la chamba que el mismo gobierno no está haciendo pues literalmente se podría decir así porque hay muchos casos en los cuales se ha dado eso de que dices tú de que han levantado a gente que de veras no la debe ni la teme y pues ellos por qué o por qué caso y que los de veras si la andan cagando pues si deberían de preocuparse como lo que acabas de decir tú de que mucha gente se rumbo no que pues que ya andan julanos aquí que sutanos oiga y a usted que a qué le perjudica o qué claro es lo que yo hice mi familia también dos tres dicen aunque que ya julano y que mangano y que sutanos va a entrar y yo me quedo diciendo pero usted por qué se preocupa o qué o tía usted por qué esto o tío usted por qué esto otro o aquello o sea total déjelos que entren que hagan su que hagan lo que tengan que hacer y tope hasta donde tenga que topar y ahí se va a ver si realmente pues están tan preparados como en varios videos se dicen o no es que los juzgue pero a suponerse a la artillería que tienen pues en un video que se vio no en las redes que y los carros donde quedaron de su video después el ejército se los encontró y todo decomisado y pues es lo que digo yo se supone que tiene un poderío momentístico que un poco igualable al del gobierno pero yo sé que no se va a igualar al del gobierno nunca y también eso sí a lo que dices esto sí percute mucho en de que pues mucha gente si hace esas anomalías o señalaciones de que oye y esto por qué o ellos qué y usted de qué se preocupa oiga si usted no la debe o algo no que se preocupen los que de veras la están cagando o los que de veras andan en la maña no fíjate ahorita que estamos hablando de todo esto de los levantones y todo este rollo tú entraste con una función de policía tú estabas chameando como poli había un ingreso extra por estar haciendo funciones de maña o era por el mismo sueldo como un policía era el mismo sueldo de un policía simplemente te obligaban simplemente hacías cosas labores que en tu contrato nunca venían no porque cada cierto tiempo renovas un contrato en presidencia y el cual en el contrato nunca venía estipulado que tenías que levantar gente de parte de la maña y si no lo querías hacer ¿qué pasaba contigo? pues total nunca te tomaban en cuenta para un servicio siempre estabas apostado te la llevabas ¿apostado te refieres para la gente que nos está viendo que a lo mejor no entiende esto como lo que hace un momento hablaste que estabas en la presidencia y estabas estabas apostado estabas apostado en un vehículo andabas dando la vuelta o ya te traían para acá ya te traían para allá en vez en varios servicios mucha gente piensa que eso de que te dan dinero es malo de que les dan dinero ya su mochada y ahora le da tú literalmente no así muchas veces ocasiones la gratitud de la misma gente sale darte algo ¿no? de que ay no ten para que se tome un refresco la misma gente no es de que uno les pida o les exija dinero en ese aspecto mucha gente si está equivocada de que ah nomás se la pasan de corrupto robando a la gente y no en muchas ocasiones la misma gente dice hágame el favor y yo los gratifico con algo ¿no? en su dado caso ha llegado ocasiones de que mucha gente no entiende esta parte de que la misma gente sale de ellos ¿no? darnos una gratificación de su parte más nunca se las pide y tal vez en un servicio que hagan un accidente o cosas literales eso es en la de que te gratifican pero de parte de la maña de andar levantando gente y entregárselas nunca vi un peso los que si agarran son los directores porque te puedo asegurar que a mi me ha tocado estar contando dinero y meterlo en sobres para tal dirección de tal municipio tal municipio y tal municipio y tal municipio y eso es cada mes una cota a los directores la cual el director pues no a los elementos no les va a dar ni un 5 no les reparte la mochada no reparte nada él nomás manda ordena y en su casa sentado en la dirección y vayan ellos a hacer el jale mientras uno se quema con la población y él recibiendo el dinero o sea ahí qué o por qué y anteriormente en el municipio que estaba del cual según se rumoró la baja que me dieron a mí que me han dado de baja o cosas así el director ahí era un poco más diferente no él sí se involucraba más con nosotros se mezclaba un poquito más con nosotros porque literalmente él le tocó empezar de abajo hacia arriba no como a unos que nomás llegan y los ponen porque pues tiene conocimiento o X cosas en leyes y a lo ponen y sin saber nada de la policía no y de hecho literal así pasó en el municipio donde natalmente soy metieron un que no sabía nada X de la policía dos tres meses duró y para afuera y se quedó el que está actualmente como comisario y jefe de la plaza no del municipio literalmente en el que yo natalmente soy cosa que pues la gente digo yo ahorita lo que te digo los ves literalmente y dicen ellos son la policía es la maña literalmente pero cosas así no nunca me llegó una gratificación de que por haber hecho este trabajo o el otro nunca me llegó ni una gratificación y si no te tocó en algún momento escuchar o saber que alguno de tus compañeros que no quiso hacer una u otra acción pues lo terminaron literalmente de eso no nunca me tocó ver a ningún compañero de quien le hayan hecho eso en ninguna ocasión me tocó ver de que así nomás literalmente los mandaban a lugares de castigo los mandaban como apostados o tenerlos así literalmente en las cajas o en los bancos o así literalmente en las presidencias apostados porque pues decían este a la hora de un pedo este no sé qué no me va a hacer el paro me va a dejar abajo literalmente a los que les me dio un poquito más potencial ah este sí tráelo acá afuera porque otra cosa pues me va a servir sí claro que les veían ciertas aptitudes pues entronas o positivas que no se rajaban pues se podría decir así sí claro que a ellos les terminaba funcionando y no alguien que dices a la hora de un pedo este mismo güey me va a poner en la cruz o no me va a echar la mano porque no quiere trabajar para estas personas pero fíjate lo que acabas de decir lo he dicho en muchas ocasiones yo lo he puesto en ejemplo como del ejército porque mucha gente dice oye que pues los militares agarran billete o están bien enredados pues es que para mí es el mismo ejemplo que acabas de poner tú el militar sí trabaja para ellos pero trabaja indirectamente porque muchas de las veces el soldado el soldado común lo que la gente conoce como el soldado raso ni cuenta se está dando que están trabajando para la maña porque al soldado no le dicen ve ponte ve quítate que vas a ir a reventar y a lo mejor ni siquiera era un reventón y nada más lo estaban moviendo porque por ahí iban a pasar un convoy o iban a ir a levantar una persona entonces el que ordena el que está arriba algo similar con lo que platicas tú el director supongamos que es un general comandante de zona a nivel de de todo el cargo que tienen muchos municipios o lo mismo un comandante de región son los que agarran el billete y ellos nada más dicen quítate ponte y es más fácil pagar la nómina de una sola persona que pagar la nómina de 15 mil 20 mil soldados que va a tener a su disposición esa persona pues es más fácil pagar el mando aquí hablando en tema de corporaciones policíacas es más fácil pagarle al comandante o a los comandantes de sector que son los que van a estar moviendo la gente y el policía pues que en el caso del policía el policía si se está enterando porque sabes cómo está el tema dirías son locales sabes cómo está el tema y el policía pues me están quitando porque va a haber algún movimiento o ya cuando te dicen a ver por teléfono por 94 dirían la policía a ver por 94 ya les giran las instrucciones por vía telefónica para que por rado no se escuche cierto o no es cierto eso sí es cierto de que tú es que te giran las órdenes por vía telefónica es cierto pero en algunos municipios como está enlazada la frecuencia con el estado en el estado radicalmente no está muy enlazado sino que en vez de tener la protección civil enlazados en la misma frecuencia y por ah por teléfono te mandan te dan instrucciones en el municipio donde natalmente yo soy y ahí entre yo a laborar como policía municipal te puedo asegurar que todo es por radio así radio policíaco radio policíaco pero les el estado no los está escuchando el estado no los escuche en la frecuencia privada no y así como tienen frecuencia privada como hay otros municipios de que están más retirados de la zona entonces hacen esto de que ah pues habla por radio troncal pero privado de la base volvemos después de una pequeña pausa nada más que hay si de repente ven pausitas así como como esta muy breves es para levantar la mano al editor a nuestro buen querido Migue que borre ciertas ciertas cositas que pues a él se le barren y ya puso pues un municipio en ese sentido ya le puso nombre a un municipio y pues no lo que no queremos también es que se metan problemas perdón hermano continuar disculpa por eso de que te diga eso de que hay muchas ocasiones en las cuales hablan por radio y si son los radios de toda la zona todos los municipios los cuales se concuerdan uno solo claro y es como los demás lados así de que hablan pero tienen el privado no de ellos a larga distancia y ese de larga distancia si me ha tocado verlo en dos tres elementos de la maña y digo ese radio es policiaco porque literalmente pues yo los conozco no ese radio es policiaco y yo sé que pues para qué lo están usando si pues para estar monitoreando para estarse y aparte en ese municipio había como unos 25 radios troncales los cuales son de largo alcance y digo los ponen en privado mueven la frecuencia y entre ellos mismos se comunican de una zona a otra sin tener ninguna dificultad no para más rápido claro qué es lo que pasa después de que terminan dando de baja de la de la policía y te terminas yendo de maña cómo estuvo esa acción cómo tomaste esta decisión de regresar pues ya hacer maña directamente o regresar a este pedo porque estabas indirectamente siendo policía pero qué pasó estaba con la maña no se puede decir así estuve trabajando un tiempo como prestanombres no se podría dar así a conocer pero ya directamente como sus ya no y entré en otra parte de que pues yo nomás estaba haciéndoles cuentas revisando que cuánto dinero me depositaban transfiriendo y puras veces es la que hacía prestabas tu nombre entonces prestaba mi nombre para depósitos a nombre de la mañana y después se me da la oportunidad de volver a ingresar como policía municipal entré pero aquí quiero hacer una pausa ¿por qué tomas esta decisión de regresar con la maña después de todo lo que habías vivido aunque ya no estabas de de zika pero terminas trabajando nuevamente para la maña pues literalmente haz de cuenta que pues tal vez decía yo el presupuesto que tú acabas de decir de que un sueldo de policía a nivel de allá ¿cuánto ganabas? ahorita literalmente tú sabes que por semana no te alcanzan tal vez ni 3 mil pesos pero cuando estabas de poli ¿cuánto ganabas? cuando estaba de poli yo agarraba 5 mil 500 ¿no? a la quincena ok los cuales yo decía no te rinde el dinero así como están las cosas hoy en día no te rinde el dinero y otras entradas de trabajo pues no no podías trabajar tal vez como en lo que yo anteriormente trabajaba ¿no? de que salía con mi papá a trabajar a lo de al campo se podría decir así y dos días ibas y dos días faltar ¿no? o sea literalmente como así o sea ocupan una gente también que sea responsable que vaya de lunes a sábado ¿no? trabajar ¿no? toda la jornada laboral que viene siendo ¿no? y descansas en domingo el cual pues no ya también no podía yo tal vez esa entrada de dinero por ese lado la cual pues si quise dije yo ocupo una entrada más de dinero ¿no? y se me hizo fácil no volverme a enredar con esas personas y querer volver a tener es decir ah gano tanto y me pagan tanto y ya voy a tener un poquito como para darme lujos yo o querer comprar cosas que me hagan falta los cuales pues si compré muchas cosas antes de decir con dinero mal habido se podría decir así pero bien dicen que dinero mal habido nunca es bueno y nunca te rinde ¿no? porque literalmente a lo que yo ganaba ganaba hasta 20 mil pesos por quincena con todo y mi quincena de policía y de los 20 mil pesos me gustaban literal así todos iban a abrir y cerrar de ojos y yo no sabía ni en qué y yo decía yo sé que dinero mal habido nunca va a rendirte y seguí trabajando ¿no? seguí trabajando literalmente prestándoles el nombre y haciendo lagas aquí y allá y tal vez un poco más oculto ante la suciedad pero aún así siendo maña ¿no? porque que me cagaba a mí el palo en la calle se me volvió a ocurrir subirme los huevos a la cabeza hay otra corta ¿no? y sé que pues de la maña me valía a dos tres güeyes y los llegué a encañonar de hecho con un que resultó ser primo de mi exnovia se podría decir así me tocó encañonarlo ¿no? porque ya mero me estampaba con él en la moto o sea este salía haciendo trompitos así en la carretera y yo me iba a estampar y el coraje y sentirse con poquito poder ¿no? hacer la daga de bajarlo de la camioneta ¿no? en plena calle en la noche afuera de un oxo habiendo gente esperando el autobús ¿no? de parar para el autobús y habiendo gente en el oxo ¿no? un fin de semana el cruzario de carros y hacer yo esa daga así en plena calle también es acción de que no hubo repercusiones a ¿cómo te diré? no me re hacia mí no hubo ninguna pero ¿cómo te diré? si no tuviste algún problema un problema se podría decir así no hubo ningún problema hacia mi parte por hacer esa daga nunca me dijeron nada de que si hubo dos tres rumores de que hice eso y si me llegó a preguntar ¿y por qué hiciste eso? dije así así luego me dijo pero yo en mi pensamiento dije tal vez haya sido yo el que me haga no en la moto en el accidente o te haya gastado en el hospital o x cosa pero fue tu vida güey tal vez te hagan tú en el accidente y aquel güey si hubiera bien campante y tú ¿o qué? lo hagas mejor así literalmente me dijo yo no había ningún motivo por el cual querer hacer esto con esta persona ahorita me abres una pregunta ¿qué pasa con estas personas que hacen este tipo de cosas no justificadas que al final de cuentas pues es que quieras que bajes a alguien y lo encañones pues no es algo que que sea correcto pero ¿qué pasa en este caso con esa gente que son pancheros decimos aquí en Jalisco que son pancherones y les gusta andar con el fierro o que encañonan gente sin deberla ni temerla ¿qué pasa con ellos? ¿hay pedo con la maña se las hace de pedo o cómo está el rollo ahí? en dados casos solamente que si estás bien aparado con la maña como quien dice pues no hay bronca no pero si eres misma maña si eres de la misma maña no hay bronca o sea nomás te dicen que porque hiciste la acción o ya ves que los ves en veces así los ves a los que según son escoltas de los jefecillos los que andan cuidándolos y todos traen corta y todos los ves y fajada y la pues no literalmente no no percute nada en sus acciones de esos no te dicen nada nomás aunque nada más andan de pancheros aunque nada más andan de pancheros pero ya hay un cierto nivel de que también cierto te lanza no calientes el terreno porque no me estás calentando el pedo ya relaja ya bájale a tus para decir así ya deja de calentar el terreno porque ambos sabemos que si calientes el terreno va a caer gobierno y si cae gobierno pues entre todos pues si tú la cagaste tú la limpias y es el que dan de baja cuando ya excede tal vez su nivel de jerarquía tal vez en la maña se podría decir así que ya anda muy de panchero se podría decir o ya anda haciendo ya demasiadas dagas se podría dar así entonces cuando encañonas al al primo que pasó lo diste de baja o nada más fue como un susto que le diste no nada más de hecho fue un puro susto el que le di de hecho hasta él tiene su carnal que está algo paradito también en la maña y su carnal literal después el morro pues yo como trabajaba en ese municipio se me hizo fácil hablarle al que estaba de comandante le dije así así fue lo levantó se lo llevó detenido a la comisarilla y me dijo ven te da acompáñanos arre fui como quise dar testimonio por el cual lo detuvieron y ya entré yo a la comisarilla y la chingata platicando con él un rato ya me dijo cómo pasó el pedo y dijo pero eso que hiciste está mal tú crees las cámaras de lo que están de haber grabado y otras cámaras que deben de haber están en otros puntos que tal vez yo no miré y pues no no levantaron ninguna demanda la cual no se hubo habría una carpeta de investigación en ese aspecto de que el cual yo he encañonado a esta persona no se podría decir así nomás lo detuvieron se lo llevaron detenido y a la hora que salí estaban sus familiares ahí pues me reconocieron de que este es el novio de mi sobrino se puede decir así y ya después su carnal como estaba algo en la maña se me arrimó y me dijo que cuál fue el problema por el cual hiciste esto y ya le dije dijo no por mí no hay bronca dijo si la cagó yo reconozco y sabes tú de antemano que estamos en la misma frecuencia y el que la caga la limpia dijo pero pues no yo nomás le dije que pues no hiciera la acción otra vez no dije ahorita soy yo o sea otra persona llegue a esa estampa y se puede decir así pero pues no gracias a Dios no pasó a mayores se puede decir así y después de de esta situación que vives cuánto tiempo duras trabajando prestando el nombre para la maña fue prácticamente un año no el que yo duré de prestándoles el nombre siete años no siete meses que diga perdón siete meses así trabajando sin estar en una corporación policíaca la cual vuelvo a ingresar a una corporación la cual no tenía ni vehículos en los cuales que moverse literalmente te movías en tus vehículo particular yo tenía mi moto no y la moto pues es cilindraje un poquito que tú digas pues si es una pulsar no la cual yo le puse código le puse torreta y todo el pedo de la moto y estaban el director pues decía tú me haces el paro con la moto no dije y aparte pues yo los traigo porque pues sé que traigo poquito power se podría decir así por parte de la maña no que pues si yo se los prendo no me van a decir nada la guardia miraba la moto así prendida con los códigos y yo uniformado en la moto haciendo servicios que pues en los cuales tenía que ser una patrulla no del municipio los cuales ni patrullas teníamos y pues eso sí también decía yo pues que tiene como haciéndoles favor también a la corporación de que dijeron no pues este es así y este así y este y el otro ya ves que cuando entras te dan te dan tal vez en algunas corporaciones te dan asignada una corta y una larga la cual pues yo traía de la maña no traía ningún que fuera funcionalmente de la comisaría porque literalmente no había traía yo cartuchos y cargadores de la maña no de la maña y literalmente pues era como quien dice polimaña se podría decir así no de los cuales pues ahí el director trabajaba como comisario y yo como prestanombres y policía de línea no en su dado caso no y cuando termina todo este pedo güey de que pues no sé lo del tema del prestanombre o cuando te sales de esta corporación como estuvo el tema que fue primero de eso de que dicen que se rumoraba que habían dado de baja y todo eso viene de este pedo viene de este pedo hubo un problema no de que te comento si como que hubo un baleado no se puede decir así no nos llegue un reporte un rumor de que una persona en una camioneta acaba de arrollar a una pareja no un muchacho y una muchacha los cuales queríamos que querían que lo detuviéramos o sea como dirá el lugar lo detuvimos y literalmente lo detuvimos antes de salir al crucero porque está la carretera para entrar al municipio y para salir a la carretera federal lo detuvimos antes de entrar a la carretera federal y hubo una discusión en la cual llegamos a los golpes llegó un Julano de la Maña y toda le dio una calentada a Julano y a otros dos otros dos literalmente se escaparon porque iban cinco en la camioneta se escaparon otros dos no sé si ellos hayan avisado o hayan dicho a sus familiares que pues había pasado esto después de que se va este tipo de los de la Maña nos quedamos ahí con ellos ya golpeados y a la hora que los estábamos golpeando pues los carros que iban entrando al municipio pues era un fin de semana un sábado toda la gente viendo la acción de que pasaba si uno está teniendo vialidad la patrulla que había nomás en el municipio ahí la camioneta del director una de las motos que del municipio que era dos carros un carro de la Maña y golpeando al vato así en el suelo y los carros pasando de las familias tal vez familias niños x persona viendo la acción y pásale y pásale y en ese papel después de que se va este tipo de la Maña uno de los que estaba en el suelo se levanta y corre ¿no? cual es mi director dice tírale 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 yo levanto la larga y le doy un solo disparo ¿no? cual le pegué en la parte de los testículos y el miembro pues literalmente se lo volé a la así literal se podría decir así le volé literalmente todo y parte de la ingle ¿no? en eso cae el vato al suelo lo reviso yo y le vi el madrazo y dije chale que pedo lo junto y lo abrimos a la carretera en eso llegan familiares de él en otro carro ¿no? y diciéndonos de cosas que nos iban a y que no sé qué y puras de estas se bajan otros los otros cuatro se bajan juntando al vato al que le pegué el disparo se bajan lo trepan al carro como pueden y el otro se regresa bien bravo el que se baja gritando al carro en eso yo me puse como en otra posición de disparo ¿no? para volverle a disparar por si sacaba o algo dije yo va a sacar algo del carro porque pues se está rimando ¿da? correo al carro y volteé así poquito para atrás y ya vi todos mis compañeros no había ni uno en la carretera total estaba yo solo y ya los demás todos corrieron realmente el vato pues nomás saca un bastón retráctil y un PR24 ¿da? y ya dije ya sacaba una ya ha sido de utilería o X cosa yo pues como servidor público se puede decir así va a ser uso de la fuerza ¿no? pues yo también le había hecho uso de la fuerza dado caso de que haya sacado eso ¿no? de que haya sacado un X cosa y ya literal pues si se si se puso algo tenso en la situación en ese aspecto ¿no? de que el vato si se nos quiere echar encima cual se me deja venir a mí ¿no? bien bravo y a quererme tirar con el bastón retráctil y me tiró y me dijo yo me saqué me saqué dos veces cuando me pegué el tercero yo le pegué con la punta ¿no? el tubo cañón y el vato se sofocó en eso yo volteé para atrás para ver si ya se había arrimado uno de mis compañeros porque vio que no sacó nada y en ese escuido me pega en el cuello con el PR24 no en el bastón rectáctil el PR24 todo lo traía en la otra mano y me pegó a mí un chingadazo me atarantó y pues yo me aventé para atrás dije pues si estos no me van a hacer el paro se me subió el coraje y yo le di un minuto también para que se relaje me aventé yo para atrás y ya corrimos todos así vamos para atrás en eso llegan otros tres carros de la mañana si bien recuerdo fueron tres cuatro no recuerdo bien llegan y se bajan ¿no? se bajan y a los güeyes que andan levantando al otro para subirlo al carro llegan y los bajan también a madrazos bajan este otro tipo a madrazos al suelo y los favorillan hacia un lado de la carretera ¿no? hacia un ladito pues ahí hacia luzándoles con un carro y a plena vista de los carros que seguían pasando ¿no? dándoles de madrazos y llega y bajan al güey que yo le había pegado lo bajan del carro y también lo aventan ahí al montón todo desangrado y me dice uno que era paramédico y me dice ¿lo que le hiciste? y le dije pues nomás le dije que se relaja ¿era paramédico de la mañana? se podría decir que era paramédico en el municipio ¿no? y después literalmente se hizo de la mañana y ya literal pues me dijo ¿ahora qué le hiciste? y ya le dije nada pues nomás le dije que le bajara de huevos ¿no? y si le bajó de huevos y ya no trae nada y ya yo traía un botiquín siempre lo he cargado en parte del chaleco de la espalda ya lo intentamos curar en eso llegó a la ambulancia del municipio con nosotros y pues literal no pasó nada o sea nomás se quedaban viendo qué había pasado ellos sin meter mano ¿no? nada más para el puro traslado de esta persona llevarlo a un hospital en el cual no le iba a haber un registro ni iba a haber nada ¿no? con esta persona o sea o sea es un herido de bala pero fantasmaso ¿no? de que no nadie se iba a dar cuenta o sea nunca pasó esto y los médicos sabían que no iban a dar ni un reporte a la fiscalía o parte del estado que no a él no le pasó nada lo cual no fue así hubo más problemas en ese rato antes de que se lo llevaran toda le dijo ¿no? de que me dijo a mí el jefe de la plaza me dijo si tú le pegases pues acaba ¿para qué lo quiero? ya así todo el güey ya sin sin huevos dijo ya a mí no me sirve para nada y ya le dije yo pero así me quedé yo en duda ¿da? dije dije pues uno más al plato no hace daño también a la vez en mi mente le dijo pero no espérate mejor lo voy a dejar de ejemplo me dijo y a la otra a la otra que vuelva a cagarle a usted ya sabe dónde va a ir a rendir cuentas ahí sacó él la corta y le dio un lado de la cabeza hacia el suelo ¿da? y le dijo ahorita se me van y todos se me van y no los quiero ver aquí donde los vuelva a ver o sepa de ustedes vamos a ustedes y a toda su familia así les digo en eso el vato se lo llevan al hospital donde lo iban a atender cerca de ahí está otro municipio donde está un hospital privado se podría decir así ¿no? y lo llevaron ahí que no lo pudieron atender y ocupaba cirugía y lo tuvieron que llevar al IMSS ¿no? y en el IMSS pues dado parte pues sí hubo un poco de repercusiones así de que tal vez se iban a dar cuenta o equis cosas por lo que había pasado se llegó a enterar Sedena de que hubo una un lesionado un lesionado por un de fuego hablaron del batallón al municipio ¿no? y ahí nos tienes a todos los elementos limpiando todas las y nos decían ¡hey! orínense las manos para que la próvula del fulminante yo ves que a la hora que haces tu práctica de tiro pues te queda impregnado el fulminante en los dedos ¿no? y en las manos y literalmente pues ahí nos tienes de que miense todas las manos y estamos todos mirándonos las manos porque según iba a llegar Sedena y nos iba a revisar iba a hacer revisión a todos ¿no? ¿y llegó? de hecho no no llegó Sedena porque pues como tú dices es lo mismo ellos ponen quitan restan y suman personal aquí y otros más allá y literal pues no no pasó nada literal y si hubo ocasión de que el director me dijo es que esto es que el otro es que aquello después viene esa parte en la cual aún están ya bien enrodado en la maña y después se parece de polimaña y maña a la vez llega esa parte en la de que ahí empiezan a hacer depósitos de unas sumas altas de dinero unas cantidades altas las cuales yo ante el SAP no pude justificar me congelan las cuentas a mí de de banco ¿no? y me empiezan a hacer me empiezan a hacer de pedo esto y lo otro que quiero el dinero y que regresame el dinero que ya no puede hacer depósitos y puras de esas y yo les dije pero ¿cuánto depositaron? yo nunca me había fijado en los depósitos yo cuando miré los depósitos vi las cuentas alteradas dije me empezó a hablar a mí el SAP me empezaron a querer investigar que de dónde había sacado tanto dinero y puras de estas yo le dije le dije ¿sabe qué jefe? la neta yo literalmente le dije no que altere mucho las cuentas porque al rato yo no puedo justificarle y darle cuentas a usted de que tanta cantidad de dinero hay en mi cuenta y así pasó ¿no? empezó y que esto y que el otro y que yo quiero mi dinero ese era un sábado ¿no? y bien recuerdo ese sábado levantan a mi carnal ¿no? levantan a mi carnal sin deberla ni temerla por mi culpa ¿no? se puede decir así en ese aspecto lo levantan y uno uno mismo de los que estaban ahí en la comisaría me marca y me dice es que tiene a tu carnal aquí no más tú sabes tú eres chido y te has portado bien y sé cómo eres tú y pues a mí no me eches de cabeza nada más yo no más digo que tiene a tu carnal aquí detenido y tiene esposado y ya lo madrían en eso me marca a mí mi director ahora que te hiciste ya la cagaste que te está buscando y le dije ¿quién me está buscando? le dije literalmente yo sé quién me está buscando no me esté diciendo quién porque yo sé claramente quién pues que te quiero aquí a las 10 de la mañana en la comisaría que van a venir por ti que van a platicar un día antes habían ido a la comisaría ¿no? a buscarme donde yo trabajaba porque pues dijeron si está trabajando aquí llegamos si lo levantamos vamos a llegar como que ah venimos de compas de la chocala y las chocas puras de esas y en eso en las que en lo que esto y que las otras dicen me hayan levantado a mí también y no le haya pasado eso a mi carnal realmente levantaron a mi carnal después yo paso por la comisaría en la moto ¿no? sí de pasé con el casco puesto volteé y voy viendo todas las patrullas de la policía municipal las policías afuera todos los carros de la maña parqueados ¿no? y yo dije a mí me quieren en eso pues yo dije yo ¿cuántos son? cuenta tantos monos al paso a lo que llegué a conocer 16 monos afuera de la comisaría dije y yo solo para hacerla de pedo con tantos pues es como punta que te claro y después fui a la casa le dije a mi mamá ¿a dónde iba a ir? ¿sabes qué mamá? si así mi carnal lo tienen detenido y literalmente pues por mi culpa le dije ¿no? y mi mamá me empezó a decir ¿sabes qué hijo? ¿dónde vas a estar? yo quiero saber dónde y con quién vas a estar y le dije dónde iba a estar pues si me llegaba a pasar algo a mí o a mi carnal pues si literalmente recurriera a dónde ir a preguntar yo tenía otros tres cargadores de una corta la cual yo traía una club tenía otros tres cargadores y el que traía eran cuatro dije ¿me los llevé? dije pues si ya no están esos güeyes pues saco a mi carnal fácil ¿no? eso me pasaba por mi mente yo sé que pues no no iba a estar llegué y todas estaban todos ahí ¿no? en cuanto me bajé de la moto los que estaban en las esquinas se dejaron venir a rodearme vas métete para adentro y en cuanto me metí adentro cerraron el portón y cerraron el portón bien de la madriza culatazos patadas y de todo me metieron donde tenían a mi carnal y yo en mi carnal y mi carnal me decía ¿qué hiciste? si le dijera güey tú no no preguntes güey no digas nada cálmate no pasa nada güey todo está bien al que me quieren es a mí le dije ya suelte a mi carnal y ya me decía es que güey a tu carnal no lo voy a soltar lo voy a y a ti te voy a soltar güey para que veas con la culpa toda tu vida de que por tu culpa güey todo tu carnal me decía después no sé como que se le vino a la mente otro pedo es que mejor te va a procesar tú sabes que si un servidor público la sanción es doble lavado de dinero para la maña imagínate como te va a caer el pedo como unos 30 años al bote me dijo o si no hasta más te van a zampar sirve que no estás y estando en el bote güey si se me ocurre a mí en la mente pues nomás hablo y digo que te meten allá adentro un puente grande y ya dije yo arre está bien no hay bronca pero yo quiero que suelte a mi carnal en eso a mi carnal mi carnal me empieza a decir lo que le hicieron de que intentaron hacer torturas militares que aparte de que lo golpearon le enterraron clavos en todas las uñas de los pies cabrón a mí también cuando llegué me empezó a decir me empezó a agarrar el pie y también me quiso hacer lo mismo no nomás dos uñas me picó el güey de los pies el dedo gordo y el dedo que sigue y si literalmente pues si le dije como queriendo con coraje no queriendo ni llorar ni sentía dolor nada dije de mí tú te vas a acordar porque no vas a durar mucho güey tal vez a mí el día de hoy me vas a procesar o el día de mañana me procesas pero yo sé güey que tú de temprano te vas a cargar a mí también me amenazaba mejor te va a cortar pedacito por pedacito y yo diciéndole no ¿sabes qué? no hay bronca hágalo lo que quieras no hay pedo al cabo pues ya he hecho varias dije pago una de las que debo y ya yo sintiéndome como de huevos ¿no? y ya dijo ah ¿cómo te sientes de huevos? vamos a ir a ver si tantos huevos tienes a ver te voy a hacer que vayas y vistes a San Pedro ¿no? eso me esposa las manos enfrente ¿no? me acuesta en el suelo y me pone un trapo en la cara ¿no? y empieza a echarme agua el güey en la cara que era en mi hogar según mi carnal en una ocasión intentó quitarme el trapo y si escuché que le dieron pero yo estaba tapo del rostro no vi cuando me quitó el trapo para que respirara poquito la primera vez yo miré a mi carnal lo miré así en el sueldo sangrando de la cabeza y dije ¿qué pedo? ¿qué pasó? me lo volví a poner otra vez y me volví a echar agua esto me lo hicieron cinco veces seguidas después nomás me levantó me aventó me pateó el güey y ya se salió eran como después de ese laxo al poco tiempo llega mi jefa a preguntar por nosotros a la comisaría escuchando yo a mi mamá al fondo le dije a mi carnal no hagas nada y escuché que le dijeron no aquí no están ¿cómo no? si la moto de él está allá afuera ¿aquí está? no hubo de otra más que tal vez decirle o avisarle a este que ahí estaba yo y le dieron novedades a mi mamá que yo ahí estaba que me tenían detenido por andar de rata que yo andaba robando que andaba haciendo X cosas y que según me iban a procesar cuando mi mamá no sabía ni la mínima idea de la razón por la cual me tiran a mi detenido ¿no? y mi mamá se creyó esa mentira que le dijo en eso entra mi mamá y me ve y me empieza a decir que por qué que por qué hice esto que por qué hice el otro que por qué hice aquello y yo le dije y mi mamá tú dices una cosa no te creas de todo lo que te digan y te cuente y lo único que te puedo decir le dije y a Daniel ¿qué? a Daniel lo van a soltar yo creo mañana me dijo ese día duró mi carnal ahí conmigo en una celda sueltan a mi carnal y ya está o ese día fue un día le soltaron a mi carnal un día martes ¿no? sueltan a mi carnal lo sueltan pero lo meten en un anexo ¿no? y pues el anexo es prácticamente de la misma maña ¿no? como quien dice porque de ahí han sacado raza que se han llevado a la misma escuela ¿no? o que los hacen estar anexados que de veras se sienten con huevos que ellos hacían y se hacían allá afuera los meten a la plaza ¿no? trabajar directamente o sea si de veras quieres ser maña quieres ser la oportunidad y tú salte y eres de la maña y a mí se me hizo raro esa parte de que lo soltaron a mi carnal los martes y a mí me dejaron salir hasta un día viernes ¿no? y a mí me dijeron que no me querían ver de vuelta otra vez ahí que ni siquiera pensara yo en regresar a mi municipio que porque si regresaba me iban a matar y puras de esas y mi literalmente la versión de la gente en mi municipio fue de que pues yo andaba de rata que andaba robando que X cosa porque déjame te platico fue un día jueves no el día sí el jueves en la madrugada hicieron esto estos no hicieron la de que te vamos a plantear una escena en la cual tú estabas robando me llevan me llevan me sacan a terreno en la madrugada según ellos hacen la escena plantean todo su según mi detención con cosas que según yo había robado en una en una bomba ¿no? de riego a las orillas de un de la cabecera municipal a las orillas me hacen según la detención y me agarran haciendo dagas y cosas de esas y yo me quedé así como de ah está bien no hay bronca no hay pedos si ese es el costo de mi canal que esté con vida dije yo lo acepto pero el plan de este cabrón es de que dijo mira güey a la hora que llegues tú allá a la hora que se te a la hora que abran tu carpeta de investigación va a salir que tú andabas lavando dinero güey para la maña y tú por haber sido servidor público antes de esto ya me habían dado de baja el mismo día lunes me habían dado de baja en la corporación que yo estaba me habían llevado las hojas para que yo las firmara mi bajada y después me dijeron de que iban a hacer ese pedo y está bien ahora que llegues tú allá güey va a salir que tú estás lavando dinero con la maña te van a meter al bote quiz cosa y después qué va qué va a pasar dando ya tú ahí manos de fiscalía pues ya te imaginarás qué es lo que te van a hacer no de qué sabes qué aquí tiene que estás también lavando dinero para quién y a mí me dijeron si tú quieres que tu carnal esté vivo todavía todo lo que te digan te vas a declarar culpable en el juicio dijo porque si un mínimo error yo acá no más muevo un dedo y si quiero mando a tu familia y yo dije mi familia no la debe ¿no? como 15 fui yo entonces pasa todo esto según me llevan a procesar a ministerio público y todo el show a la hora que empezaron a querer levantar la denuncia bien que les dieran un código no me acuerdo cómo se llama este código para procesar no me acuerdo cuál es el nombre el sistema no se los daba no los dejaba entrar llegan a este municipio y donde se encuentra el ministerio público el cual de me da esta de que ¿cómo te diré? llegamos al municipio y me empiezan a decir ¡hey! ¿qué pedo con esto? de que este ¿por qué está aquí? empiezan a preguntar ah pues es por robo casa habitación ¿y qué fue lo que se robó? de un costal sacan puras baratijas unas pilas y cosas así como para el fierro viejo y el vato se queda viendo y dice y nomás por eso lo trajeron al muchacho y ya me empezó a preguntar ¿en qué trabajaba yo? anteriormente y le dije policía municipal pero si de policía trabajabas y ganabas bien porque según andas robando y baratijas para el fierro viejo le dije literalmente pues yo no les vi tanto valor ¿no? por eso hice la acción de llevármelas dije más no pues estaban como que en orilla yo sí le dije estaban en orilla y pues me las agarré y se me hizo fácil llevármelas dijo dijo pero pues esto no no admite ninguna sanción que admita tal vez tu proceso legal ¿verdad? y ahí dijeron porque pues si te procesamos pues va a ser más papeleo de los días que vas a estar tú encerrado dijo porque yo a lo que le miro estimulo tal vez cinco días te la vas a aventar en el bote en otro municipio donde están los sectores que son penales regionales ¿no? y vas a salir en lo que menos te espera vas a salir y ya les dijo dijo ¿saben qué? esto yo prefiero que mejor lo hagan interno ¿no? que vayan con el juez municipal y mejor lo sancionen como una sanción en eso pasa todo este show me regresan a mí ¿sabes qué? a tal hora te detuvimos 36 horas vas a durar detenido ¿no? esas 36 horas se hicieron se puede decir eternas ¿no? para en la noche llega una madrina también mía empieza a decir unas cosas que mis primos ya habían llegado aquí yo tenía otros primos que estaban parados en la amañada están amañados están amañados y están bien parados me dice tus primos están aquí que te van a sacar a como del lugar y por las veces al día siguiente me desperté yo me llevó ya de almorzar todo el bronca me dijo mi hijo no se puede usted va a salir ya pronto al ratito vengo por usted ah está bien a las 2 de la tarde me dieron a mí según la libertad pagaron una fianza que le estimuló de 7 mil pesos que a comparación del dinero que yo le estaba lavando 7 mil pesos era una lo que yo decía y lo que me pagaba a mi edad por estarle lavando yo su dinero y ya me quedé yo así y dije son 7 mil pesos lo que según mi libertad y como quien dice me dejaron salir pero mi carnal todavía seguía en su anexo no de con esos y la preocupación yo que tenía era mi carnal mi carnal mis primos me llevan donde ellos donde natalmente son me tuvieron 4 meses en el cerro me suben donde estaba su escuela también de ellos literalmente no a la escuela donde ellos entrenaban también a los y ahí estuve un tiempo con ellos me tocó estar cuidando también otra vez los campos de cultivo ver los cerros así los barrancos de un arroyo a otro ver las laderas y verlas todas verdes llenas de pues queda y si me tocó ver 2-3 ocasiones que también pasaban los helicópteros bajitos y pues ver nada más que pasaban los helicópteros y pues nunca llegaba nada ni gobierno ni nada nomás pasaban y revisaban como que hice revisión de rutina y pasaban avioneras también bajitas y no nunca llegó nada y dije a lo mejor yo sabiendo que viene un helicóptero digo pues gobierno pues se escondan si corran todos pero pues hasta eso no hubo ninguna bronca en ese aspecto ahí con esos campos que tienen sus güeyes sembrados después nos vamos a un rancho donde ellos son literalmente ya habían mi mamá ya me ha ido por mi carnal ya lo había sacado ¿no? nos cobraron una suma algo fuerte de dinero por sacar a mi carnal de su anexo después empiezo yo a platicar con mi carnal y le digo güey ¿qué? yo no estuve anexado estuve trabajando para la misma mañana yo no estuve anexado en el anexo y así es con todos los que están anexados según los sacan a trabajar para que paguen su anexo literalmente están trabajando para la mañana ¿qué era lo que hacían? los ponían de punteros los dejaban salir en vez de rehabilitarte como quien dice los dejaban seguir consumiendo cristal y pues se los daban literalmente ¿no? los tenían de puntero los tenían trabajando aquí los tenían trabajando allá los cabecillas de la maña te podría decir que tenían una finca aquí una finca allá y los traían trabajando para ellos ¿no? realmente como te comentaba de ese anexo si quieres te haces maña y si no sigues sales según cumples tu proceso y tus papás pagando dinero por tu rehabilitación y sales igual ¿no? o sales y peor y es literal que pues mi carnal empezó a contar todo eso yo dije entonces entonces nunca estuviese anexado y me dice no literalmente nunca estuve anexado estuve como que trabajando para la maña y a mi cada que me miraban güey este con el que ya trabajaba que lo miraba y tu rata y tu carnal un tal rata y puras veces pues yo no le no me agachaba dice no le decía nada y toda tendría que rendirle cuentas este y yo siempre ese era mi temor ¿no? de que le fueran a hacer algo a mi carnal de que dije pues como te explicaba por mi culpa mi carnal sin verla ni temerla la iba a pagar ¿no? y si literalmente pues si me aventé un tiempo con mis primos allá el cual estuve desconectado en tiempo de las redes sociales y todo eso y después cuando me vuelvo a conectar ¿no? llegan todas las preguntas y rumores de gente que yo conocía a la de que estás que no estaba como dices tú de que le he ido a rendir cuentas a San Pedro no no le rendí cuentas pero estuve como que hice a nada tarde de rendirle ¿no? y es lo que me decían dos tres güey tienes más vidas tú que un gato ¿qué pedo? porque pues literalmente yo te había contado que pues ya me había tocado dos tres enfrentamientos y otra dijo tienes más vidas tú que un gato ¿y ahorita en la actualidad qué es lo que estás haciendo? pues ahorita actualmente pues ya trabajo en un trabajo normal ¿no? ya sin meterte en pedos con Maña ni gobierno ya ni con el gobierno ni con la policía no nada ya de hecho estoy literalmente trabajando en un trabajo normal y formal se podría decir así en el cual ni por la mente les pasa mucha gente de que estoy trabajando ¿no? mi familia literalmente sabe dónde estoy todos y pues digo saben que estoy bien y pues yo digo que mientras esté haciendo las cosas bien pues nada va nada malo va a volver a pasar ¿no? de que tal vez mi mamá tal vez me quiera culpar que gasto yo a mi carnal eso sí lo tengo yo en la mente ¿no? porque literalmente pues sí fue algo de que como te decía sin deberla sin temerla mi carnal la iba a pagar por mí ¿crees que haber trabajado para la policía te terminó orillando a volverte a meter a la maña? pues te puedo decir que 50% sí y 50% no ¿volverías a ser policía? literalmente como escuché también en otro podcast que tuviste tú con tu carnal que ya no es parte de la policía literalmente diría yo que tal vez hacer policía policía municipal de un municipio en el cual se controle por la maña ya no literalmente hay otros municipios en las zonas metropolitanas como tú dices que están más arraigados y es más diferente las cosas tal vez sí tal vez no diría yo de volver a entrar pero está entre 50 y 50 ¿no? ¿y a la maña volverías a entrar? ¿o crees que esta ya fue la yo diría que yo diría que la primera vez nomás arriesgué yo mi vida pero pues esta vez ya arriesgué la de los seres queridos no se puede decir así y pues ya sabiendo más que ya está un poco más complicado yo diría que volver a arriesgar a tu familia ya no porque siempre es así ¿no? de que te van a pegar donde más te duele y se llevan a alguien que tú quieres ¿no? y de que lloren en mi casa que mejor lloren enfrente pues prefiero que lloren los de enfrente por un que ande igual o peor que yo a como anduve ¿no? ¿algo algún consejo que les quieras dar a las personas que te están viendo que quizá decepcionaste a mucha raza de que dijo ah que bueno que ya no se metió sí y digan y ahorita con este podcast estén viendo que volviste a entrar al pedo ¿algún consejo que les quieras dar a todos ellos que que quieren entrar a la maña o que andan de alucines ahorita en estos momentos ¿qué les quieres decir? pues su que tú es que hay mucho alucine yo sé que así literalmente hay un puño de cabrones que se quieren meter y quieren hacer y deshacer y pues yo digo yo literalmente tengo conocimiento en dos tres cosas no te voy a decir que me llegué hasta donde estoy por ser o así literalmente pero yo literalmente pues sí tuve un aprendizaje y conocimiento con las armas y hay dos tres güeyes que literalmente se les olvida su entrenamiento de que lo que les dicen que llegan se bajan un enfrentamiento y se agarran detonando los cargadores a lo que yo considero ese güey que está muerto en parte de la maña y así en parte literal la neta que ni se metieran ni les causara la mínima satisfacción de que se siente porque como te digo siempre a lo mejor van a buscar en donde más te duele para pegarte a mí me buscaron en pegarme a mi carnal lo lograron pero pues no se les hizo tal vez ni a mí ni a mi carnal y el consejo que pues diría yo pues no se volvían enredar yo tal vez ya me volví a enredar y pues muchos sí es lo que dicen tal vez como dices tú decepcionaste a muchos o X cosa digo tal vez muchos sí sí leí los comentarios también que decían las partes de que qué bueno que recapacitaste y que fueron descubiertos de su mamá y cosas de esas así estuve leyendo los comentarios y créeme que digo yo muchos tal vez se decepcionaron porque volví a entrar al pedo pero yo como literalmente dije ya no quiero volver a seguir a lo mismo ni estar en lo mismo y volví a caer pero literalmente ahora sí ya digo yo de volver a entrar ya no porque ahora sí ya si ahora sí como que dicen la tercera la vencida ahora sí la tercera me voy yo y quién sabe quién es de mi familia se puede decir así así es pues muchísimas gracias viejo por haber dado una segunda parte pues mira tenemos ahorita 100 100 episodios ya con este ya es el episodio número 100 tenemos más en stock pero mira se dieron las cosas y nuevamente vuelves a ser de los primeros episodios de este podcast de hecho tu episodio es el más visto que tenemos aquí en todo el canal por ahí hasta no puedo decir si fue Bad Bunny o no Bad Bunny si fue el equipo de trabajo de Bad Bunny no lo sé pero inclusive del canal oficial de Bad Bunny y del canal oficial de Arcángel pues como una hora y el otro como 45 minutos de este episodio porque pues ahí nos aparece canales grandes que ven tu contenido y pues ahí apareció que Bad Bunny y que Arcángel vieron este episodio y otras personas en Estados Unidos entonces pues hubo mucha gente que lo vio y esperemos que pues este episodio los haga reflexionar los haga ver la realidad de las cosas porque a veces las personas piensan que es puro pedo que la policía no pues no está tan metida en el pedo piensan que nada más es corrupción piensan que es mordidas y no saben qué tan profundo está el tema en cuestión de seguridad pública pero pues hoy hoy les has platicado muchísimas cosas a la racita que nos está viendo y pues nada mi gente agradecerles nuevamente 100 episodios de este podcast y agradecerles por todo el apoyo que le han dado a este contenido y pues las redes sociales no las podemos dejar en este caso tus redes que normalmente decimos las redes sociales del invitado que van a estar apareciendo pero pues ya saben aquí les da un consejo y para aquellas personas que quieren ingresar a la maña pues ahí ya saben cómo está el tema para la gente que quiere entrar a la policía ya sabe cómo está el tema y pues sin más se despide ustedes su compa el gafe 423 y el buen psiquis nos vemos hasta la próxima bye